Dices que serías mi amor si vistiera bien Si tal vez ese carro viejo fuera un Mercedes-Benz Que quizás si tan solo bailar a trans Y no esta mierda de música que me gusta cantar Que me gusta cantar Solo quise tener el agua para tu ser Pero el agua para ti mujer Es más y más tener Solo tener No sé por qué me besabas con hambre Y me arrancas de los labios la carne Lo que yo te puedo dar Solo mi santa sangre Y un poco de cariño cuando te sientas mal Y un poco de cariño Oh, 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 oh Quizás después de tanto andar Si es imposible hoy confiar En alguien que te da la mano Yo solo quise ser el agua para tu ser Pero el agua para ti mujer No sé por qué me besabas con hambre Es más y más tener Solo tener No sé por qué me besabas con hambre No sé por qué me besabas con hambre Solo mi santa sangre Y un poco de cariño cuando te sientas mal Y un poco de cariño cuando te sientas mal Y un poco de cariño cuando te sientas mal Y un poco de cariño cuando te sientas mal Y un poco de cariño cuando te sientas mal